Ya listo, muy bien. Ya, a ver, muy bien queridos estudiantes, entonces vamos a dar inicio. Ya, todos sus audios deben estar desactivados. Cualquier cosita me lo van a escribir por acá, ¿ya? Y si es que quiero que participen voy a activarles yo el micrófono, ¿ya? Muy bien chicos, entonces vamos a dar inicio, ¿ya? Expresiones algebraicas monómetros, ¿ya? Vamos a acercar un poquito más acá. Nos vamos al primer ejercicio, ¿ya? A ver, el primer ejercicio lo vamos a resolver de la siguiente manera. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Y ya está. Listo. A ver, vamos a ver por aquí el lápiz virtual. ¿Sí? Chicos, ¿podemos ver esa pantallita en el PIN? ¿Sí, no? Vamos a ver, ¿ya? Sí. Listo, muy bien, ya empezamos entonces, ¿ya? Muy bien, a ver, se están recién conectando algunos rojos a Abel Alata. Ya, listo. Sí, profe, listo, muy bien, excelente, ¿ya? Entonces vamos a empezar aquí, ¿ya? A ver, pueden ver el lápizito, ahí está, el lápiz virtual, ¿ya? En la número uno, indicar mayor, menor o igual, ¿no? Entonces hay que establecer diferencias, ya, ojo, hay que establecer diferencias entre lo que es la suma y la multiplicación aquí, ¿ya? Entonces yo te voy a dar una pequeña idea aquí, ojo, te voy a dar una pequeña idea para que tú me puedas indicar, ¿ya? Mira, si yo tengo por acá, y también te lo expliqué en los videos, 2 más 2 más 2, sabemos que es 6, ¿verdad? Entonces, 6 es que lo sumas, pero si es que esto lo asociamos, si es que esto lo asociamos a una multiplicación, solamente lo que tú tienes que hacer es multiplicar, ¿qué cosa? El numerito 2 por la cantidad de veces que me indican, ¿no? Y 2 por 3, ¿me da cuánto? Me da 6, ¿verdad? ¿Estamos hasta ahí o no, sí? Ojo, ¿ya? Y luego, si es que yo quiero multiplicar aquí 2 por 2 por 2, y a mí me están indicando por acá que eso se está repitiendo 3 veces, ¿ya? Lo único que tienes que hacer cuando me hablan con respecto a multiplicación es, ¿qué cosa? Utilizar la potenciación. Colocamos el 2 como base y colocamos aquí como exponente la cantidad de veces que me está indicando ese número 2. Y 2 al cubo, ¿sabemos que eso me da 8? Estamos conocidos, ojo, hay que establecer diferencias entre uno y lo otro. Ahí está, ¿sí? Entonces, a ver, quiero que me indiquen ahí en el chat, ojo, ¿ya? El primero que me indiquen en el chat es la persona que me va a participar, ¿sí? Ojo, ¿ya? Si me indicas en el chat, vas a participar, te voy a dar la oportunidad ahí, ¿ya? Muy bien, de la Cruz Hanay dice, ¿no? Ya listo, muy bien, vamos a ver entonces, ¿ya? A ver, de la Cruz Hanay entonces me puede indicar la número 1, la número 1, la primera, ¿no? Sí, la primera, desde 14 veces y 9 veces, ¿ya? A ver, entonces le activamos el micrófono de la Cruz Hanay. A ver, hola. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, indícame, ¿qué es lo que hiciste aquí en la primera? Para poder hallar, expliqué 14 por 3 y saldría 42. Y de ahí 5 por 9 saldría 45. Entonces nos quiere decir que 45 es mayor que 42. Así es, muy bien. Entonces aquí la alumna dice, profe, yo estoy en este caso, pues, ¿no? Porque estamos sumando, pues, ¿no? Sería ese 3 multiplicado por 14, ¿cierto? Por 14, ¿ya? Que me va a dar esto de aquí, pues, ¿no? Esto me da 42, ¿ya? Y por acá, y por acá, 5, ella lo multiplicó, ¿por cuánto? Por 9, que es 45, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ha comparado y se ha dado cuenta que aquí viene a ser menor, ¿verdad? El 42 es menor que el 45, claro que sí. Ahí está. Nada más, así de fácil, así de sencillo. ¿Ya? Muy bien, Hanay, su participación del día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver, ¿verdad? Un segundito, ¿verdad? Hanay de la Cruz, ¿ya? Hanay de la Cruz, primero. Ya está listo. Muy bien, ¿ya? Chicos, a ver, escúchame, mira. Si es que quieren, mira, a ver. No me van a estar ahí en los micrófonos hablando. ¿De verdad, profesor, por aquí? No. Escríbanme en el chat, ¿ya? Y yo voy a leer quién ha sido y le voy a dar la oportunidad para que participe. ¿Estamos o no? Sí, ojo. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Entonces, la Cruz, ahí ya está. Leandro Mesa. A ver, no se estén hablando en el privado, por favor. Ya no se estén desconcentrando entre ustedes, chicos. Ya, por favor. ¿Ya? A Cahuana, Cahuana, Canaza, Asiel. Vamos a ver. Él me está mencionando la número, la segunda, ¿verdad? En la 1 o en la 2, ¿no? Ya le he dicho. Entonces, a ver, Cahuana, Asiel. Hola. Cahuana, Asiel. No tiene audio, parece. A ver, vamos a ver un segundito. A ver, a ver, a ver, vamos a ver. Cahuana, Asiel, no te escucho. ¿Puedes hablar? No, no te escuchamos. A ver, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Cahuana, hola. ¿Me puedes escuchar? Habla. A ver, por favor. Ah, no tiene micro. Ah, ok, 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 ok. Ya. Ya, listo, ya. No tiene micro, dice, ¿no? Bueno, entonces, a ver, según lo que me has puesto aquí. Ya, de aquellos alumnos que me están escribiendo, escríbame al privado para que el resto no pueda ver, pues, ¿no? Porque después algunos pueden copiar lo mismo. ¿Ya? Al privado, al privado, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, Cahuana, ¿no? Bueno, sí. Efectivamente, a ver. Sigya, Guamaní Sigya. A ver, vamos a darle la oportunidad a Guamaní Sigya, pero Cahuana también, vamos a notar lo que ha participado Cahuana, ¿ya? Pero sé qué pasó. Ya, a ver, dime, este, cómo, este, Justin, a ver, dime, ¿cómo podemos hacer la segunda? A ver, dime, cuéntame, esta de aquí, esta, 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 ahí está. Multiplique, ah, multiplique, se multiplica tres veces veinte, se multiplica por tres, y nueve se multiplica por diez. A ver, a ver, mira bien, este, Justin, Justin es multiplicación, ¿ah? No, no, ya sé. Es multiplicación, ojo. A veces se le va a la oído. Ahora sí, Justin, muy bien, ya, ojo, ¿ya? Ahora sí. Claro, ojo, ya, sería tres elevado a la veinte, ya, ojo, este, Cahuana, observa, ojo, es una multiplicación, chicos. Tienes que comparar, este puntito que está aquí es multiplicación, y cuando hay multiplicación, justamente, como dice su compañero, se eleva, ¿estamos, o no, sí? Tres a la veinte sería ahí, ¿no? Y bueno, tres a la veinte me va a dar un número gigantesco, ¿ya? Lo dejamos expresado en potencia nada más, ¿ya? Ahora, en el otro lado, ¿qué pusiste, Justin? Puse nueve elevado a la diez. Nueve elevado a la diez, ¿no? Y ahora, según, según tú, ¿qué relación pueden colocar? ¿Mayor, menor o igual? A ver. A ver, Justin. ¿Mayor, menor o igual? Yo lo hice pensando que no soy. Ah, ya, 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 bueno, pues, no, entonces, a ver, esto es para todos, ¿ya? Ahora, ojo, mira, cuando tenemos así, tres a la veinte y nueve a la diez, para yo identificar o saber quién es mayor, menor o igual, si gustas, puedes transformarlo todo en una sola base. ¿Qué significa eso? Este nueve es lo mismo de decir tres al cuadrado. Ahí está, tres al cuadrado. Y todo eso está elevado a la diez. Sí, ojo. Y aquí, aplicando la propiedad potencia de potencia, sabemos que los exponentes se multiplican. Dos por diez es veinte. Y ahora sí, ahora sí me parece que puedes ver quién es mayor que el otro o menor que el otro, ¿verdad? Ahí está. Mira, 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 mira. ¿Qué hemos llegado? Tú mismo, Justin. A ver, tú mismo, Justin. A ver, dime. Mira, a ver, hemos llegado a esos resultados. ¿Qué voy a colocar entonces de Justin? Justin, ¿están ricas las uñas? ¿Están ricas las uñas? Este es elevado a la veinte. Es mayor. ¿Mayor, menor o igual? Mayor, mayor. Mayor, Justin, mira, Justin, Justin, mira, en la primera me salió tres a la veinte. En la otra también me salió tres a la veinte. ¿Qué puedes deducir ahí? ¿Es mayor, menor o igual? ¿O igual? Igual. Es igual, campeón, ojo, ¿ya? Es igual acá, ojo. Ahí está, listo. Ya, Justin, ojo. ¿Ya? Muy bien, Segovia. Parece que Segovia le salió también. ¿Ya? Vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Me estoy viendo acá en... Bueno, me han puesto acá. Ya, pero no. Estoy viendo acá el chat. El chat. Vamos a ver, ¿ya? 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 Vamos a ver por acá. Listo. ¿Ya? Entonces, así sería, chicos, la segunda, ojo, ¿ya? ¿Qué más me dicen por acá? Ajá. Por aquí me está escribiendo. A ver, ¿quién me escribió antes? 15 por 5. Sí, ya. Ya, sí, ya participó. Yasuri, albitres. Aquí me ha puesto 2 por 6, 15. Ya, a ver, albitres. Una parte está correcta, pero la otra me está multiplicando 2 por 6. Ya, vamos a ver, ojo, ahí hay que tener cuidado de esa parte del bitres, ¿ah? A ver, vamos a ver, profe, la tercera. Rojas. Manrique, 20 sobre 3. 10 sobre 3. Ya es el anterior, ¿verdad? Manrique. Rojas. Abel, 15 por 15, 15 por 2. Pues, mira, a ver, vamos a ver. Ajá. A ver, a ver, este, el alumno Manrique, a ver, lo tienes escrito ahí, a ver, por favor, lo que has hecho, tu procedimiento. A ver, déjame ver, acercándolo un poquito más. Mayor, ¿no? Ya. Ya, mayor has puesto, ¿no? Listo, mayor, ¿no? Ya. Ya, entonces, bien, el alumno Manrique, entonces, ha colocado así, ¿no? Acá tengo el 15, ojo, mira. Hay sumas, chicos, mira, estoy viendo en el chat, algunos, me están haciendo el lado izquierdo, me lo están haciendo correctamente, ¿ya? Me están haciendo así, mira, me están colocando el 15, y ahora tú te preguntas, profesor, pero ahí no me dicen la cantidad de veces. Cuando no te dicen la cantidad de veces, ¿lo puedes contar? Pues, no, mira por acá, mira, mira, por acá tienes, 1, 2, 3, 4, 5. Si te lo pongan, pues, no te lo puedes colocar, ¿no? 15 por 5, me estaría dando 75. Ahí está, bacán. Chévere. Ahora, aquí es la gran duda, mira. Muchos de ustedes me están colocando 2 por 6, y yo no entiendo por qué me colocan 2 por 6, y lo que yo, mira, mira lo que yo te estoy poniendo acá, mira, ese es, mira, esta parte de acá, mira la flechita. Yo estoy multiplicando acá 2 por 3, ¿acaso? No, ojo, ¿ya? Albitres por ahí, albitres me están multiplicando, por ahí he visto albitres, y varios alumnitos más que me están multiplicando. Yo aquí no te he colocado 2 por 3, yo te le he colocado aquí 2 elevado a la 3, ¿ya? Entonces, lo que tú vas a hacer aquí, sería 2 elevado a la cantidad de veces que se repite el 2. ¿Y cuántas veces se está repitiendo 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sería cuánto entonces? 2 a la 6. Y sabemos, por potenciación, que 2 a la 6 me estaría dando cuánto? 64. Ahí está. Sigo. Ahora sí, comparamos el 64 aquí y el 75. ¿Verdad? Ya, entonces, ojo, ya, este, Manrique, ojo, ya, así es, ¿ya? Entonces, acá sería la relación, sería así, ojo, ya, sería menor. Perdón. Mayor. Ahí está, ¿ya? Muy bien, listo, ¿ya? Listo, muy bien, ¿ya? Muy bien, Manrique, listo. Ya, albitres, hay que tener cuidado, ojo, ¿ya? Por ahí he visto un resultado que me has colocado en el chat, que está incorrecto, ¿ya? Yo no respondí, profe. Muy bien. Yo no respondí, profe. Sí, 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 se govia, ¿verdad? Se govia, se govia. Ahí estoy mirando el chat, chicos, no se preocupen. Ahí en el chat lo estoy viendo todo, porque a veces cuando me están hablando, así no sé quién me está hablando y todo eso, ya vean el chat y les puedo dar la oportunidad ahí, ¿no? Así es, listo, 75 más yo. Muy bien, sí, Leandro Mesa también. Leandro Mesa también está ahí, ok, perfecto. Ya, listo. Muy bien. Entonces, esta parte de comparar sumas por respecto a multiplicaciones, potenciaciones, ya espero que haya quedado claro, chicos, esta parte, ¿sí? ¿O habrá alguien que tiene alguna duda todavía? A ver. ¿O todo está ok? A ver, chicos. ¿Todo está ok, entonces? Listo, Fiorel Aria, sí, profesor. Chirinos, José. Ya, claro. Listo, muy bien. Súper entendido, listo, muy bien, excelente. Ya, ojo, ya. No podemos fallar en eso, ¿ah? No podemos fallar, chicos, en eso, ¿ah? Ya, ojo, ya. Listo. Muy bien, el alumno Valderrama dice que tiene una duda ahí, ¿no? Mira, campeón, otra vez, otra vez, algo cortito nada más, porque no es muy complicado, Valderrama. Cuando tú tienes una suma acá, ¿ya? Siempre en la suma, lo que tú vas a hacer es, lo vas a asociar a una multiplicación. ¿Ya? Este 2 de aquí, mira, de acá, tal cual, mira. Ese ejemplo básico es lo que te he colocado aquí abajito. El 2. Se está sumando, mira, el 2. Colócas el 2 acá y lo multiplicamos por la cantidad de veces. Tres veces me dice que está el 2, ¿no? Y obviamente, si es que no me dan esto, ¿ya? Lo puedes contar, pues, ¿no? Uno, dos, tres. Y lo multiplicamos por tres, pues, ahí estás, listo. Y esto me da seis. ¿Estamos o no? Valderrama, ojo, ¿ya? Pero cuando estás multiplicando, así, mira, ahí estás multiplicando, ¿no? ¿Ya? No me vas a colocar aquí 2 por 3. No me vas a colocar lo mismo que te he colocado acá arriba. Si no, lo que vas a hacer es utilizar la potenciación. Colocas el 2 como base, ¿ya? Y este 3, este 3, ¿ya? Que si te lo pueden dar, o si no, no te lo pueden dar, pero tú lo puedes contar. Uno, dos, tres. Lo colocas, pero como exponente. ¿Estamos o no? Sí, ojo, ¿ya? Y 2 al cubo me da 8. ¿Ya? Ojo, eso es lo que estamos haciendo aquí. Y acá, este, alumno Valderrama. Espero que ahora sí haya quedado claro. ¿Sí, Valderrama? A ver, escribe, escribe, escribe. Listo, excelente, muy bien, Valderrama. ¿Ya? Dime, Manrique. Carlos decía que tenía una pregunta. Sí. Sí, sí, ya le respondía. Carlos Valderrama, creo que era. Ah, José Valderrama. ¿O Carlos quién? Carlos se dice. Allá, Carlos, allá. Por acá a ver dónde está Carlos, a ver, vamos a ver. Debe estar por arriba. A ver, si Carlos tiene una pregunta, lo puede hablar por el audio, por el micro. Carlos, ¿todo bien, Carlos? No, profe. Ah, ya listo. Ya listo, muy bien, ya listo. Todo está claro entonces, ¿ya? Pasamos entonces, chicos. Profe, tengo una duda. Leonardo, Carlos, no, profe. Lo dije después. Ah, ya, ok, ya listo. Muy bien, chicos. Entonces, pasamos a la siguiente. Ya, la 2, la 2, la 2. Vamos a borrar todo esto, vamos a borrar. A ver, un segundito. Bueno, vamos a borrar todo esto. Ya, ahora sí, vamos a ver, ¿ya? ¿Se puede ver ahí, chicos? Sí, ¿no? Listo, chicos. Entonces, ahora estamos en la número 2, ¿ya? Estamos aquí, vamos a ver. Vamos a indicar acá verdadero o falso. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Chicos, en los videos había colocado también ejercicios con respecto a ello, ¿ya? ¿Cómo yo voy a saber acá qué cosa es verdadero, qué cosa es falso? Entonces, vamos a hacer así, ya. Mira, yo voy a hacer esta de aquí, mira, ojo. Yo voy a hacer la última, esta de aquí, ¿ya? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira. Lo voy a escribir por acá. X más 2. X más 2. Multiplicado. Multiplicado por cuánto? Por X al cuadrado. Menos 2X más 4. Ya, aquí vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a multiplicar todos contra todos. En una primera instancia, sí, ¿ya? X por X al cuadrado, ¿cuánto me da eso, chicos? Eso me estaría dando a mí X al cubo. Estamos conocidos. X por X al cuadrado me da X al cubo. Ahora, esa X, esa X, la voy a multiplicar con quién? Con el menos 2X. ¿Cuánto me estaría dando eso? Me estaría dando menos 2X al cuadrado. Ahí está. Sigo, menos 2X al cuadrado. Mira las flechitas, ¿ah? X por X al cuadrado me da X al cubo. X por menos 2X, eso me da menos 2X al cuadrado. A ver, ¿cuánto será entonces esta X? Esta X, ahora se va a multiplicar con quién? Con el 4. Y sabemos que X por 4 me estaría dando, ¿cuánto? 4X. Ahí está. Listo. ¿Sí? Hasta ahí, chicos, ¿estamos bien? ¿Sí, no? Hasta ahí espero que sí, ¿ya? Ahora, mira, ya acabaste con la X, ¿sí o no? Ahora te falta con el 2. Mira, el 2 ahora se va a multiplicar con él. ¿Ya? ¿Cuánto sería? 2 con X al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? A ver, eso me estaría dando a mí 2X al cuadrado. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ese mismo 2 se multiplica con él. ¿Cuánto sería? 2 por menos 2X. Eso me estaría dando menos 4 menos 4X. Ahí está. Sigo, menos 4X. ¿Qué más, profe? Ahora, este 2, ahora solamente te falta con quién? ¿Una con él? 4. ¿Y cuánto sería 2 por 4, chicos? Eso me estaría dando 8. Ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Lo que voy a hacer es eliminar algunos términos. A ver, mira, a ver. Este más 4X con este menos 4X se cancelan. Chao, chao. Este menos 2X al cuadrado con este 2X al cuadrado se cancelan. ¿Qué es lo que me está quedando solamente? Me está quedando a mí X al cubo más ¿cuánto? Más 8. Ahí está. Después de haber efectuado toda esta multiplicación, he llegado a esta respuesta. Por lo tanto, por lo tanto, ojo, aquí sería entonces verdadero o falso. Sería verdadero. Ahí está. ¿Sí? Chicos, ¿qué tal te pareció ese pequeño ejercicio? A ver. Dice Leonardo, Carlos Felice. Claro que sí. Muy bien. ¿Ya? Fácil. ¿Qué tal, chicos? A ver. Escriban, escriban. Muy bien, Janay de la Cruz. Listo. ¿Ya? De repente algunos chicos, muy bien. Dicen, fácil, profesor Alan. Ya está. Listo, profe. Fácil. Todo bien, profe. Fiorel Arias Valderrama. Siga, profe. Easy. Muy bien, excelente. ¿Ya? A ver, mira, yo te comento, mira, para esa forma se puede hacer de una manera más rápida utilizando los productos notables. ¿Ya? Pero todavía productos notables más adelante todavía. ¿Ya? Esta es una forma también de multiplicar algebraicamente con los productos notables más adelante. Te vas a dar cuenta que esto hasta en la mente sale. Solamente sería cuestión acá de esta X elevado al cubo y este 2 elevado al cubo y obtengo este resultado. De inmediato. ¿Ya? Pero ahorita todavía así como estamos haciendo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. ¿Quién me va a trabajar la primera acá? A ver, vamos a ver. Vamos a ver el chat. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ajá! A ver, vamos a ver cómo quito esto. Un segundo, chicos. Entran y aparece esta ventanita. A ver, un segundito, un segundito, un segundito. Profe, ¿por qué aparece eso? Es que lo que pasa es que hay algunos que se están conectando, parece, o están volviendo a entrar y está apareciendo acá un mensaje, pues, ¿no? Y le estoy aceptando. Pero no sé cómo... A ver, un segundito. A ver, un segundito, un segundito, chicos, ¿ya? Parece que sí, ya. Ahora sí. Ya, a ver, vamos a ver para ahí, para sí. Ya, ahora sí. Ya, listo. A ver, Zaira, ¿dónde estás, Zaira? Zaira, Zaira, quiero verte, Zaira. ¿Dónde estás? Que es la primera que me ha escrito ahí. ¿Dónde estás, Zaira? Ya, ahora sí te vi. Ya, a ver, muéstrame, por favor. La número 2, lo que hiciste, por favor. ¿Lo tienes ahí? Sí. A ver. Debe ser cómodo. A mí me salió menos 6x. No sé si está bien. Zaira, no te escucho, no te escucho. Tu audio está muy bajo, no te escucho. No sé si a mí me salió... A mí me salió menos 6x y no sé si está bien o mal. Ah, por eso, muéstrame. Enséñame, enséñame. Quiero verlo, a ver. Lo muestro por... Sí, enséñame así nada más, profesor. Acá está, ahí. Enséñame, enséñame así, la hoja. A ver, acércalo un poquito más, por favor. Un poquito más, acércalo. Más, 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 más. Ya, a ver, un ratito. Ya no logro ver. Ah, te salió menos 6x. No sé si está bien o mal. Ya, vamos a ver, ya. Me parece que hay un ligero error ahí, ya. Me parece que hay un ligero error, ya. A ver, vamos a ver un ratito el chat, chicos. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Profe, ya hay... Pero no estaré seguro si es la respuesta. Ya le he hecho un error. A ver, vamos a ver. Ay, Dios. A ver, el que habló, ¿quién fue el que habló? ¿Quién fue el que habló? Pero, profe... ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que habló? ¿Quién fue el que habló? Carlos. Ya, Carlos. A ver, vamos a buscarte. A ver, ¿me lo puedes mostrar, por favor? A ver, un ratito, ¿dónde estás? No ubicó tu cámara, un segundo. Carlos, Carlos, Carlos. ¿Quién fue el que habló? Allá. A ver, a ver, a ver. Ya. 4X cuadrado menos 9. Ajá. Ya, listo. León, Carlos. León, Carlos. León, Carlos. Parece que está ok, ¿ah? Fernando Manrique dice, profe, me sale la primera menos 12X menos 12. Ya, ahí parece que hay un higiene de error, este, Manrique. Hay que corregir eso. A ver, vamos a ver por acá. 4X cuadrado más 6. Por ahí cerca, cerca. Leandro Mesa, cerca. Ya. Profe, profe. Profe, yo ya pude corregir el error. Acá es que no es 6, ahí ya es 3 por 3, ¿eh? 3 por 3, ¿eh? Sí. Ah, justamente. A ver, te quiero ver un segundito. Lo que tú has hecho está correcto. Lo que tú has hecho está correcto, este, Carlos, ¿ya? A ver, también. Listo. Ya, he visto, a ver. Mira, hay varios que me están diciendo que sale 4X cuadrado más 6, ¿ah? Pero no es más 6. Parece que ahí algo se ha confundido. Observa. Ojo, mira, mira. Vamos a ver, ¿ya? Vamos a hacerlo, ¿ya? Ahí el que lo ha hecho bien, de todo lo que me han presentado ahí, es Leonardo Carlos, ¿ah? Lo que acabo de ver por su cámara. Ya, vamos a ver. Se me va a apagando la pantalla, listo. Ya, vamos a ver entonces, ¿ya? A ver, mira, observa. Vamos a colocar por aquí 2X menos 3, ¿ya? Multiplicado por 2X menos 3 también. Ah, es menos, ¿no? Es menos, ¿ah? A ver, vamos a ver. 2X, ah, es menos. Es menos, este, alumno, Leonardo. Leonardo, es menos, ¿ah? Observa, mira cómo lo voy a desarrollar. Mira, observa. Hay que tener mucho cuidado acá. 2X por 2X. ¿Ya? 2X por 2X, eso me da, ¿cuánto? 4, ¿ya? Porque acá multiplicas 2 por 2, 4. X por X me da X cuadrado. Así. ¿Estamos o no? Sí, ojo, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a multiplicar ahora? Mira, este 2X, ¿con quién? Con este 3. ¿Ya? Con ese menos 3. ¿Cuánto sería 2X con menos 3? Si lo multiplicamos, eso me da menos 6X. Ojo, ¿ya? Me da menos 6X. Ahora, ahora, mira, nos vamos aquí abajito, mira, ve. Este menos 3, este menos 3, este menos 3 de aquí, se va a multiplicar con el 2X. ¿Cuánto me sale menos 3 por 2X? Eso me sale menos 6X. Ya, ojo, ya, menos 6X. Y ahora, ese menos 3 lo multiplico por el otro menos 3. ¿Me va a dar cuánto? Menos 3 por menos 3. A 9. A 9. Ojo, ¿ya? Ojo, 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 ¿ya? Entonces, aquí, yo te pregunto, ¿se podría eliminar algo ahí? No se elimina, ojo, ¿ya? Lo único que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Juntar los términos que son semejantes. Semejantes a 4X, ¿cuál no lo hagas? Pero este menos 6X y menos 6X, signos iguales se suman y se mantiene el mismo signo. Colocamos acá, entonces, ¿cuánto? Menos 12X, más cuánto, más 9. Ahí está listo. Chicos, esta sería la respuesta, entonces, para esta partecita de aquí. Ojo, ¿ya? Ya, entonces, León Arcarlos ahí me había confundido, pensé que había acabado más. Pero no, pues no es su más, pues es su menos, ¿ya? Así es la resolución de esa partecita. A ver, vamos a ver. Por eso, resolví la del medio un rato. Y dice, ya, sí, 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 va haciendo. A ver, vamos a ver. Sí, ojo, ya, este... Ya, Manrique, hay que corregir ahí esa parte, entonces, ya. Ojo. ¿Sí? Chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió esa partecita, lo que expliqué ahí, chicos? Hay que tener mucho cuidado ahí, ojo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué sería esta? ¿Verdadero o falso? ¿Esto sería falso? Falso. Ahí está, falso. ¿Ya? Listo, muy bien, Chirinos. Fátima Cisneros y profe. Listo. A ver, Yasuri Albitres me dice que tiene la segunda. Sí, Yasuri, ¿la tienes? Profesor, yo también lo hice. ¿Quién habló? ¿De quién es esa voz? Fiorella Arias. Fiorella, a ver, Fiorella Arias y Albitres, por favor, muéstrame en su cámara, por favor, la resolución, si es que la tiene ahí. A ver, ¿dónde está Fiorellita? ¿Dónde está Fiorellita? ¿Dónde está Fiorellita? A ver, ahí está Fiorellita. A ver, déjame ahí Fiorellita, un ratito. A ver, déjame ver, ya, se ve clarísimo. Déjame ver, ya. 9, 12, 6, 8, 8. Excelente Fiorella, excelente. A ver, Yasuri, Yasuri, ¿dónde está? A ver también, a ver. A ver. A ver. 9X más 12X más 8. Ya, te falta ahí 9X al cuadrado, Yasuri, ¿no? Al cuadrado, te falta poner el 2. Colócale, colócale, ¿ya? Muy bien, este... Yasuri, a ver, colócale y muéstrame de nuevo. Ahí te comites el 2. Ahora sí, ahora sí. Ya, muy bien, muy bien. Albitres, muy bien. Ya, muy bien Fiorella Arias, ¿ya? Muy bien, excelente. Arias Albitres. Listo, muy bien, muy bien, ¿ah? Ahí vamos a ver quién me está escribiendo por acá. Ya lo corregí. Ya, muy bien, si lo corregiste es excelente. Leandro Mesa. Leandro Mesa. A ver, me salió 18... Leandro Mesa, has cometido un ligero error ahí, campeón. Revisa bien, revisa bien. Leandro Mesa, ¿está listo? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Rojas, Abel Alata, 27X más 8. ¿Está bien? No, Rojas, te confundiste ahí, Rojas. 9X al cuadrado, 26, Pampamalco me salió. No, está listo. Ojalá el... La Cruz, 9X más 18. 18X. Ahí me han colocado 18X ahí. Hanay de la Cruz, 18X. Parece que no es 18, ¿ah? A ver, acá es 12... Ah, no, sí, ¿no? 12... 18, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, parece que sí. A ver, vamos a ver. Entonces sería falsa esa, ¿no? Vamos a ver. A ver, Arias, a ver, muéstrame un ratito tu tojita. A ver, Arias, a ver. Arias, a ver, muéstrame un ratito tu tojita. ¿Yo, profesor? Sí, 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 sí. A ver, muéstrame. A ver, Arias, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí está, ya lo mostré. Estoy mostrándolo. A ver, un segundito, no veo, pero... Ahí, ahí, ahí. A ver. A ver, Manrique también muestra ya, Arias. Ya, listo, Arias. Ya, a ver, Manrique. Manrique, a ver, enséñame, Manrique. Vamos, Manrique. Muy pequeñito lo hace, Manrique. Manrique, un poquito muelo para ver la respuesta, la respuesta, para ver la respuesta, Manrique. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, 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 listo, Manrique. Muy bien, Manrique, también. Profesor, ¿está mal la respuesta o está bien? Está mal la respuesta o está bien. No, 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 está bien. Está bien, está bien, está bien lo que ustedes han hecho. Ya, muy bien, Manrique. Muy bien, Sebastián. Mauricio Guaranca. Listo, 18x acá. Ya, Leandro Mesa también. Bien. Sí, ya, también. Ok. Daniela Tomaya, 22x, dice ahí, ¿no? Mmm, ten cuidado, ¿ah? 12, 6, 18, no. Tomaya, ten cuidado, ¿eh, ya? Vamos a ver, vamos a resolverlo entonces, ¿ya? A ver, entonces, ahora estamos aquí, ¿ah? 3x más 2, ¿ya? 3x más 2, ojo. Presten atención para aquellos que han fallado, ¿ah? 3x más 2 por 3x más 4, ¿ya? Ojo. A ver, observen acá, ¿ya? De forma análoga, igual a la de masa, 3x por 3x. ¿Ya? 3x por 3x me estaría dando a mí, 3 por 3 es 9, y x por x me da x al cuadrado, ¿ya? ¿Qué más? Ahora ese 3x lo multiplico con el 4. 3x por 4 me estaría dando a mí 12x. Ya está, listo. 12x. Ahora, ya acabaste por arriba, ahora nos vamos por abajito. Ahora me falta el 2. El 2 con el 3x. El 2 con el 3x multiplica ¿cuánto? 2 por 3 es 6. Y al costadito la x, se formó el 6x. Ahora, el 2, el 2 con el 4. 2 por 4 me da 8, 8. Ahí está, 8 por aquí. Listo. Ya está. Por lo tanto, la respuesta sería 9x cuadrado más 18. Más 18x más 8. Listo. Muy bien, para aquellos alumnos que lo han hecho así, ojo, ¿ah? Ya estoy viendo, ¿ah? Quienes están participando, me están mostrando, lo están colocando en el chat. ¿Ya? Por lo tanto, esta sería falsa, ¿no? Falsa, bueno, claro que sí. Y esta que la habíamos hecho hace un momento, ¿qué es verdad? Verdadero. Ya, ahí está, chicos, ¿sí? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Qué tal está aquí? ¿Todo bien, chicos? Ahora sí se empieza parte de la multiplicación. Sí, ojo, allá. Hay que tener mucho cuidado en esa partecita, ojo. ¿Ya? Muy bien. Listo, pasamos a lo siguiente entonces. Vamos a ver aquí, ¿ya? No se preocupen que esto va a estar de todas maneras en el cubico, chicos, en el video, ¿ya? No se preocupen. Ya yo lo voy a colgar de todas maneras. Pasamos al libro, vamos a ver. Vamos a ver aquí, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver aquí, ¿ya? Vamos a hacer el número 5. La número 5, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? La 5 algo similar hecho en los videos, chicos, ¿ah? Ojo, ¿ah? Algo similar en los videos que estamos haciendo, ¿ya? La número 5. Hacemos la 5, ojo. Ahí está. Muy bien, ¿cómo podemos hacer la 5? A ver, el grado absoluto del monomio me dicen que es 12. Es 12. ¿Cómo podemos hacer eso, chicos? A ver. Todo correcto, listo. ¿Cómo podemos hacer eso, chicos? ¿Alguna idea por ahí? A ver, un segundito. No me sale el lápiz. Me confundí, dice Abel Rojas. A ver, es un problemita en el cual le habíamos hecho en los videos también, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos hacer eso, chicos? ¿Alguien tendrá alguna idea? Recuerden que el grado absoluto, ¿qué cosa es el grado absoluto? Ah, ya, el grado absoluto, ¿no? A ver, el grado relativo. Ahora vamos a ver por acá, mira. Si es que yo te coloco un monomio por acá, ya miren. Yo te voy a colocar un monomio. Ese monomio va a ser de dos variables, ¿ya? Ojo, de dos variables. X, Y. No sé, ¿no? Te puedo colocar un monomio cualquiera. No sé, ¿no? Te puedo poner 6, X a la 12, ¿ya? Y acá un Y, no sé, a la 5, por ejemplo. Y recuerda, 12, que a mí me dicen, dime el grado relativo, ¿ya? El grado relativo con respecto a X. Lo único que tú tendrías que hacer, ¿qué cosa? Ah, ya, grado relativo el exponente de la X, nada más. Entonces, acá sería 12. ¿Ya? Ojo, y se me piden a mí el grado relativo con respecto a Y. Lo único que tendrías que hacer es el exponente de la Y, que en este caso sería 5. Ahí está. Pero si a mí me piden, ojo, el grado absoluto, o sea, el GA, ¿ya? Porque GA significa grado absoluto. Lo único que tendrías que hacer era sumar 12, el exponente 12, más 5. ¿Verdad? ¿Verdad? Por lo tanto, él, la respuesta acá sería 17. ¿Ya? El grado absoluto viene a ser la suma de los exponentes de muchas variables. Claro, 17, ¿verdad? Aquí, ojo, ¿ya? Entonces, miren, para que te des una idea más o menos, ojo, para que te des una idea más o menos nada más, ya, yo te puedo colocar así, mira, ojo, algo parecido, ¿ya? Y ustedes me van a decir el ejercicio, con cuánto va a salir, ¿ya? Mira, yo te puedo poner acá un monomio, mira, R, X, Y, por ejemplo, ¿no? Mira, algo simple nada más, ¿ah? A ver, y te puedo colocar, no sé, acá te puedo poner 7, por X, a la no sé, ¿no? A la A, por Y, a la B. Mira, 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 y yo te voy a poner como dato, mira, el grado absoluto, el grado absoluto, ¿ya? De ese monomio es 14. Y yo te pido por acá, calcular, 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 ojo, mira, calcular, A más B. Sencillísimo. ¿Qué es lo que me puedes decir entonces? Ah, ya, entonces, mira, profe, como usted me dice que el grado absoluto es 14, y el grado absoluto es la suma, la suma de los exponentes, acá está, la suma de los exponentes. Ah, ya, profe, entonces lo único que yo tengo que hacer aquí es, ese A más B, ese A más B, ¿lo voy a igualar a cuánto? ¿Lo voy a igualar a cuánto? Acá está el dato, pues. Lo voy a igualar a 14. Por lo tanto, la respuesta en este caso sería 14. No, así de sencillo, nada más, a ojo. Entonces, tú lo vas a comparar con este ejercicio de aquí, ¿verdad? Lo vas a comparar con ese ejercicio. Ah, ya, profe, acá me están diciendo, hallar el grado absoluto del monomio, que es 12. Ah, ya, variables X, Z. Allá, entonces, lo que tú tienes que hacer, ya, a ver, por ahí me están inscribiendo, me voy a echar, me voy a hacer. Ah, ahí, por ahí me dicen unas respuestas. 17, profe, listo, ya, vamos a ver ahorita. Ya, mira, 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 préstame atención acá. Entonces, si es que a mí me dicen que el grado absoluto del monomio es 12, ojo, ya es 12, lo único que tú tienes que hacer es, ¿qué cosa? Sumar, sumar los exponentes. ¿Quién es el exponente de la X? El exponente de la X, profe, es él. El exponente de la Z es él. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer con ellos, con esos dos que están encerrados en el círculo? Los voy a tener que sumar, lo voy a tener que sumar, y lo voy a igualar a cuánto? Lo voy a igualar nada más y nada menos que 12, ¿no? Ya está, listo. Resuelvo esta ecuación de primer grado, y calculo el valor de A, y esa sería la respuesta. A ver, vamos. ¿Quién me dice el resultado de A? A ver, vamos. Trabajándolo, chicos. A ver, vamos. Ahora, de repente, profe, ¿cómo resuelvo eso? Profe, no sé. Hay infinidad de formas cómo resolver eso. Puedes hacer el mínimo como múltiplo, puedes homogenizar, puedes multiplicarlo en carita feliz, no sé, eso ya depende de ti ya, cómo lo haces más rápido, cómo te gusta. Ya eso es independientemente de cada uno. Muy bien, Yasuri, le habló Camila Valentina 12. Por ahí ya me están diciendo algunas respuestas. Aquel que me dice la respuesta, voy a hacer que me enseñe cómo la resuelto. A ver, Chirinos, ¿me puede ir enseñando Chirinos lo que ha hecho, por favor, Chirinos? Ahí puede ver, no creo que se vea. A ver, un segundito, estoy buscando tu cámara, un ratito. Ya. Un segundito, no te veo, ¿dónde está Chirinos? A ver, un Chirinos hurtado. A ver, un ratito, no encuentro tu cámara, a ver. Ya, a ver, muéstrame, ahora sí, a ver. Ya. Baja, baja. Ya. Listo. Ya. Listo, Chirinos. A ver, ¿hay alguien más? Más. Vamos a ver acá, Chirinos, cuatro. Rojas, dice que sale cuatro, no, Rojas no sale cuatro. Camila Valentina, a ver, Camila Valentina. Ahí vamos a ubicar su cámara, Camila Valentina. No, no tienes cámara, Camila. Me estoy comiendo. Bueno, pues, puedes dejar el platito a un costado y enseñar, pues, en un ratito, pues. A ver, Cali. Bueno. Albitres, a ver, Albitres, a ver. Muéstrame, por favor, Albitres, por favor, lo que haces, Chijita. Albitres, a ver, ¿dónde está tu cámara? A ver, no veo tu cámara. Ah, ya, a ver, a ver. Ya, ese es el mínimo. Está sacando el mínimo ahí, Albitres, ¿no? Ya ahí. Ah, ya, listo, ya. Ya el mínimo es 12. Ya, a ver, sigue, a ver, sigue resolviendo. Marrique, ¿salió Marrique? No, ¿por qué? Ahí vamos. A ver, Luciana Mal, que todo bien, Luciana. A ver, vamos, chicos. ¿Salió o no salió, Arias? ¿Salió o no salió, Arias? A mí tampoco me salió, dice, no. Ya, vamos a ver entonces. Vamos a resolverlo entonces, chicos. Ya, no se preocupen. Ya, Fares, Kazani. Fares, ¿lo tienes ahí, Fares? Fares no tiene cámara, creo, ¿no? Fares, Fares, ¿dónde está Fares? Fares, ¿tienes cámara, Fares? Sí, a ver, a ver, voy a ubicar tu cámara, por favor, para que me puedas enseñar, ¿ya? ¿Ya? A ver, no veo, no veo, no veo dónde estás. Ah, ya, Fares, Kazani. A ver, campeón, muéstrame. ¿Ya? Ya ubiqué tu cámara. Ah, ya, espera, eso. Vamos, chicos, no lo hago yo, ¿cómo es? Tienes trabajar, chicos, ¿ah? Leando la mesa. Luz, Ángela Luz Castillo, ¿ha resuelto ya? Ángela, hello, ¿ha resuelto? Se me complica, profesor. Se te complica. Ya. Vamos a ver, ¿ya? Ahorita, ahorita lo hacemos, me están pidiendo un poco de tiempo a unos alumnos que están resolviendo, ¿eh, ya? Yassuri, profe, ¿no? Será 24. El mínimo, no, no, el mínimo solamente, este, esto es el mínimo ahí, ¿no? En ese caso, este, Yassuri. ¿Sí? Si gustas ese 12, luego lo colocas en los denominadores de, en cada uno de ellos, en cada lado de la igualdad. Y luego divides y multiplicas, ¿no? Esa es una forma, ¿no? De hacerlo. Divides y multiplicas. O si no, la carita está feliz también. Profe, no me sale, dice Fátima Cisneros. Mmm, ya. Profe, me sale B5 y la respuesta sería 19. ¿De qué ejercicio me hablas, Manrique? Estamos en la número 5 aquí, ¿ah? Ahí se me sale B igual 5 y la respuesta sería 19. Manrique, ¿a qué ejercicio te refieres, campeón? ¿Qué ejercicio te refieres, campeón? ¿14, dice? Ajá. 5. Profe, me sale 14. ¡14! Leandro Mesa Montoya, parece que hay un ligero error en tu respuesta. Fares Casani. ¿Ya lo tiene Fares? A ver, Fares, ahora sí, me puedes mostrar Fares. ¿Qué es el procedimiento, campeón? Ya, deja ahí, deja ahí, deja ahí. A ver, sería 6 menos 12 más 8 menos 12 entre 12, 12. A ver, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, sumo un poquito. Ya, ahí, a ver, deja ver, sería 6, 1, 12. Igual. Ya, vamos a ver acá. 12, ¿no? Ya, a ver, un ratito. Fares, a ver, Fares, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, la respuesta está bien, Fares, pero parece que un ligero error, un ligero error ha habido por ahí, me parece. A ver, vamos a ver. ¿Sí? Ya vi, ya vi tu procedimiento. ¿Ya? Vamos a ver aquí entonces, chicos, ¿ya? A ver, resolvemos entonces esto, ¿ya? Sí, me escriba ya. A ver, Fernando, no, profe, a más B me sale 19, pero le puedo mostrar, pero está muy pequeño. A más B. No, no, pero aquí en este ejercicio de las 5 no me dan B, este, Manrique, fíjate bien. Ahí no me dan B. Todo es A, aquí. Sí, ojo. A ver, Fiorella, vamos, sí, a ver, rapidito, Fiorella. Muy bien, chicos, hay chicos que están trabajando, lo estoy viendo, yo lo estoy viendo por su cámara. Cada uno de ustedes, chicos, hay chicos que sí están ahí resolviendo, están intentando, ojo, estoy mirando todo ahí, ¿va? Profesor, me salió 12. A ver, muéstrame, muéstrame. A ver, muéstrame. A ver, no ubico tu cámara, un segundo, no ubico tu cámara. A ver un ratito. Un segundo, un segundo, un segundo, no veo tu cámara. Ya, ahora sí, muéstrame. Un poquito acércate, un poquito. Levanta, levanta, levanta. Ya, listo. 162, ya, 168 creo que es, ya, 168 parece que es ahí, ya, pero sí, la respuesta es 12, ya, ha fallado en la penúltima línea, fíjate ahí, ya, no es 162, ya, es 168, ya. Vamos a ver, muy bien, ya, este, Manrique, hay que, ya, Aria, sí, está bien, Aria. El profesor me había confundido en el que, sí, me había confundido. Y bueno, casualmente se le dio la respuesta, casualmente se le dio la respuesta. Ya, ya, está bien, está bien, de todas maneras, procedimiento, procedimiento. Yo también, profesor, el profesor. ¿Quién fue? ¿Quién habló? ¿Quién me invocó? Profesor, es que lo pasé al lío. Segovia. Sí, está bien, este, Fiora, de todas maneras, te estoy considerando, no te preocupes. ¿Ya? Yo también, profesor. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo, profesor Segovia. Ya, ¿dónde estás? A ver, Segovia. A ver, ¿puedes mostrarme? ¿Que le me da muestra? Sí. ¿Me has borrado por el libro? No, pues tienes que mostrarme, para poder verlo. Ya, claro, pues, ¿no? Ya, listo, muy bien. Entonces, ya, vamos a ver, entonces, ya que hay algunos que ya lo resuelto, me rindo, dice, no me sale, dice, Leandro Mesa Montoya. Te vas a dar cuenta que es recontrafacilito, mira, vamos a, vamos a borrar esta parte, ya, vamos a borrar aquí nuestro borrador virtual, está, listo. Te vas a dar cuenta que es sencillito esto, ¿ya? Es una ecuación de primer grado. A ver, lo podemos hacer de muchas formas, ¿no? La forma más sencilla es multiplicando en caritas felices, ¿no? Lo más rápido, ¿no? Multiplicamos, este 3 se multiplica con todo lo que está acá. Ya, ojo, entonces acá sería 3 por 2A, 6A. Sí, 3 por 2A, 6A. Ahora, 3 por menos 4, 4 es menos 12, ahí está, sí, menos 12. Más. Ahora, este 4, ya lo voy a poner con otro colorcito, este 4 multiplica a todo lo que está aquí, a todo esto. Ya, ojo. Si multiplica todo ese día, entonces sería cuánto, a ver, 4 por 2A, 8A. Ya está, 8A. Ahora ese 4 multiplica con el menos 3. 4 por menos 3, me estaría dando menos 12. ¿Ya? Todo eso dividido entre la multiplicación. ¿La multiplicación de qué, profe? De 4 por 3, ¿verdad? 4 por 3 me da 12. Ya está. Y, ojo, ¿eso es igual a cuánto? Solamente he operado en el lado izquierdo de la igualdad. Nada más, ¿ah? Entonces, ¿eso va a ser igual a cuánto? A 12. Listo. Ya, ojo. Ahora, lo que se encuentra en el numerador, o sea, en la parte de arribita, lo que tengo acá, dices, ¿no? 6A con 8A, ¿cuánto suman? 14A. ¿Sí? 14A. Ahora, menos 12 y menos 12 son signos iguales, por lo tanto se tiene que sumar. Sería menos 24. ¿Sí? Dividido entre 12, ¿sí? Y este es igual a 12. Ahí está. Hasta ahí creo que estamos ok, ojo. Ya, hasta ahí estamos ok. Ahora, ahora decimos ahí, por acá ponemos al costadito nada más. Este 12 se va a ir al otro lado de la igualdad multiplicándose con este 12. ¿Sí? Entonces, escribo igual esta parte. 14A. 14A. menos 24, ¿ya? Es igual a 12 por 12. ¿Cuánto sería 12 por 12? 144. Ahí está. 144. Ahora, yo quiero despejar este A. Esta A. El menos 24 se va hacia el lado derecho, con signo cambiado. Pasa sumando, ya, ojo. Sería 144 más 24. ¿Sí? Y sabemos que esa sumita me estaría dando a mí 168. Ya, ojo, ya, 168. Ahora, este 14, este 14 se va al otro lado de la igualdad a dividir. Sería 168 entre 14. 12. Ya está. Listo. Por lo tanto, el valor de A, como me han dicho varios de sus compañeras y compañeros, sería la respuesta, entonces, 12. Ahí está. ¿Qué te parece? Por lo tanto, sería la alternativa D. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? 12. Ahora sí, Manrique, le salió 12. Salía 12. Ah, la dice, ¿no? ¿Ya ves? Será sencillita. Listo. Muy bien. Sí, roja. Sí, ya lo sería roja. ¿Ya? Fue el área 12. Estaba fácil. Muy bien, chicos. Listo. Ya, chicos, entonces, eso sería hasta aquí nada más. Nos estaremos quedando, chicos. ¿Ya? Ya nos estaremos viendo entonces la siguiente sesión virtual que van a programar durante la semana, chicos. ¿Ya? Entonces, no te preocupes. El videíto lo voy a colocar en el cuicol dentro de un momento, ya más tardecito todavía, para que puedas volver a ver el video, si es que en caso no pudiste se entender, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, nos estamos viendo, chicos, la siguiente sesión. Vale.